Colegas, señores, señores, estudiantes, es tanto un honor como un placer estar aquí y de provinciar a ustedes una ponencia sobre indicadores. Pero antes me gustaría mucho de prevenciar para ustedes los mejores saludos de mi Universidad de Viena, la Universidad de Recursos Naturales y Biosciencias Aplicadas, eso etafólogo. Ya el señor delicano dice que yo estaba durante cinco años en Curitiba, en el sur del Brasil, entonces yo conviví con el idioma de portugués y por eso tengo ciertos problemas de separar exactamente el castellano del portugués. Entonces estoy hablando de un tipo de gallego o de portugués, ¿no? Espero que ustedes puedan entenderme, puedan comprimirme. Si tiene preguntas, si tiene una cosa no comestible, digamos, por favor levanta la mano y voy a intentar responder. Muy bien, indicadores, nos estamos utilizando indicadores cada día. El velocimetro en el coche es un indicador sobre la velocidad del coche y otros indicadores, nos estamos utilizando siempre. Y es un poco más complejo de hablar sobre indicadores de la calidad del suelo, porque los suelos son un sistema complejo. Y además, la gestión sostenible de la agricultura también es una cosa no muy fácil. ¿Qué significa sostenibilidad? ¿En cuál marco utilizas sostenibilidad? Voy a entrar en estos detalles un poco más tarde. ¿Me permite ver cómo funciona el sistema? ¿Es de aquí? ¿No? 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 Un uso sostenible de los recursos del suelo. Aquí tiene, aquí está el suelo. Un perfil de celo. Aquí tiene un área de suelos. Y hay cuestiones para ustedes. ¿Por qué funciona, o qué funciones pueden utilizar aquí en un terreno de este tipo? Y aquí tiene, por lo menos, tres funciones ecológicas. Primero es la producción de biomasa, asegurando alimenticios, energía renovable y materias primas. Segundo, podemos filtrar, tamponar y transformar dentro del suelo, entre la atmósfera, el sol freático o el agua subterránea y la cobertura de plantas y así protegiendo el ambiente. Porque ustedes saben que cada gota de lluvia tomando en el suelo tiene que pasar al suelo antes de desarrollarse agua subterránea. Y por eso el suelo está limpando gratuitamente todas las aguas de las lluvias. Imaginen, San Cristóbal está coletando las aguas de las lluvias, colocan una usina para limpar estas aguas, para desarrollar agua potable. Eso sería muy costoso, costa mucho y finalmente es el suelo que está actuando por nada, no necesita pagar el suelo. Nunca vi una agricultura que dé un suelo de unos 20 coseros o 20 dólares. Entonces, eso es una capacidad del suelo muy importante, filtrar, tamponar y transformar entre la atmósfera, la agua subterránea y la cobertura vegetal. Y finalmente, el suelo es un hábitat biológico, es una reserva genética la más amplia que nos conocemos en el mundo entero. El suelo tiene mucho más géneros, mucho más animales o microbios dentro del suelo y tiene mucho más de peso, tanto de número que arriba del suelo. Entonces, nos tenemos más o menos tres a cuatro veces más masa biológica dentro del suelo que arriba del suelo. Puede contar todos los elefantes, sirafes, rinos, etc. Nunca va a atingir esta cantidad de materia biomasa viva que existe dentro del suelo. El suelo también tiene tres otras funciones, funciones técnicas, industriales y socioeconómicas y también esas funciones están usadas. Primero, es la base espacial para todas las estructuras técnicas, industriales y socioeconómicas. Por ejemplo, la industria, la moradía, transporte, exporte, recreación, de basura, depósito de basura y por eso nos necesitamos espacio. Puede construir una casa o plantar batatas, no puede hacer los dos. Entonces, tiene una competición muy grande que voy a exemplificar un poco más tarde. Fonte de energía geogénica, materiales primas y agua. Vamos a los materiales primas. Aquí tiene arcilla, arena. Tiene otros materiales que puede utilizar para construcciones, etc. Y finalmente, el suelo es un patrimonio cultural geogénico primero y cultural también. Porque es una parte principal del paisaje. Y está conciliando o protegiendo tresoros paleontóricos y arqueológicos que también pueden ser encontrados aquí en esta isla. Entonces, esas son las seis funciones del suelo, tres funciones ecológicas y tres funciones más técnicas, industriales y socioeconómicas. Aquí puede ver más una vez, suelo para producción agricultural forestal, el suelo para filtrar, tamponar, reserva genética, para el desarrollo de infraestructuras técnicas, aquí carreteras, villas, ciudades, etc. Para construir su precisa materia prima, porque en este caso, arena. Y finalmente aquí tiene un túmulo mostrando un patrimonio cultural. Y eso es muy importante de siempre lembrarse. También yo publiqué varios artigos sobre la relación entre suelos y religiones. Porque tiene muchas religiones que desarrollaron en la base del suelo. Y, por ejemplo, en China, el confucianismo, el taoísmo, ellos están admirando, adorando el suelo. Tiene templos del suelo, solamente suelo, porque ellos sabían que el suelo es la base de la vida. Y podría ejemplificar mucho más, pero eso es una cosa muy interesante de ver, la relación entre el ser humano y el suelo, por mitos, por religiones, etc. Pero tiene una competición. Como ya dice, si nos colocamos aquí algunas casas, nos podemos practicar la agricultura, no podemos infiltrar agua de las lluvias, también no tiene más una reserva genética. Y también estamos destruyendo el patrimonio cultural. Y también estamos tirando materiales primos que sirven para la construcción. Entonces, estamos también destruyendo aquí el suelo. Y la cuestión es quién está definiendo, decidiendo, o qué hacer, en cuál fecha. Y tenemos, en el principio, tres tipos de competición. Una competición exclusiva, cuando tengo una infraestructura, no puedo más actuar agricultura o ingeniería forestal, no puedo infiltrar, tamponar y transformar. Y la reserva genética no existe más. Eso es muy claro. Y la cuestión es, ¿tenemos suelos? ¿Dónde tiene suelos? Nos tenemos algunos suelos, pero el celeramiento, la betonización, como los franceses dicen, o la impermeabilización de suelos, por asfalto, por concreto, etcétera, etcétera. Son cosas muy importantes. Nos estamos perdiendo, perdiendo, por día, por día, por día, na Europa de 28, 28 de momento, unos 200 kilómetros cuadrados de suelos fértiles, por día, por día. Solamente en mi estado, en mi estado, en Austria, nos estamos perdiendo 15, 15 hectáreas. Son más o menos 25 campos de esporte, por día, cada día. El año tiene 365 días. ¿Puedes imaginar lo que significa? Eso es, tal vez, el perigo más importante en el mundo entero, el desarrollo de infraestructuras técnicas y el perdicio de suelos fértiles para producir alimentos. Y nos también estamos, aquí está la impermeabilización, pero nos estamos erudiendo el suelo, nos estamos compactando el suelo, nos estamos acumulando contaminantes, metales pesados, por ejemplo, substancias tóxicas, pesticidas, etcétera, etcétera. Entonces, nos estamos realmente actuando con grandes impactos en la fertilidad, sobre la fertilidad de suelos. Aquí tiene ocho amenazas, amenazas de suelo, definidos políticamente por 15 ministros de medio ambiente. En 2002, la España, España siempre, toda la historia, fue uno de los primeros países del mundo luchando para la manutención y la protección de los suelos. Probablemente por causa de la historia, no sé, pero siempre la España, también en esta reunión de 15 ministros de medio ambiente, en 2002, se reunieron en Madrid para asignar un contrato sobre nueva política de protección de suelos en Europa. Ellos definieron, políticos, no cientistas políticos, eso es importante, definieron la impermeabilidad a través de urbanización, industrialización, contaminación, erosión por agua y viento, compactación de otras formas de degradación física, perda de materia orgánica, perda de biodiversidad. Salinización y alkalización es un tema muy importante aquí en este país. Tiene ciertos ríos que son utilizados mucho, que es el agua subterránea que está forneciendo el agua, no las lluvias más. Es un caso, por ejemplo, en la área catalana, en la Cataluña, por ejemplo, tiene ríos que contiene una gran salinización y partidamente alcanización. Y finalmente, en gentes, inundaciones, elizamiento de tierra, problemas, grandes problemas, con los cuales nos estamos enfrentados cuasi diariamente, especialmente en casos de meteorológicas especiales. Nos tenemos de clasificar estos impactos en orden de urgencia. Tiene impactos, amenazas irreversibles o tiene amenazas reversibles. Eso es muy importante porque cuando tiene una cosa irreversible, irreversible, no puede resolver esto después. Y, por ejemplo, la impermeabilización, la extracción de materiales, erosión, son procesos irreversibles, una polución intensiva con metales pesados, con productos radioactivos, xenobióticos, xenobióticos, son bióticos que no existen en la naturaleza, son bióticos que están construyendo o fabricados artificialmente en las usinas. Y, acificación muy avanzada y, finalmente, una compactación profunda. Nos medimos, otros, no yo, por ejemplo, el señor Horn, un colega en Kiel, en el norte de Alemania, medimos una compactación hasta una profundidad de 1.7 metros de profundidad. 1.7 metros. ¿Cómo? ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo? no tiene arado para atingir estas profundidades. No es posible. Solamente puede rezar que los vermes, los miocas, ¿cómo se llaman? Los grandes vermes del suelo. ¿Lumbrecidas? Lumbrices, lumbrices, una compactación superficial no es muy importante. Claramente, nos tenemos de definir el tiempo en el cual nos digamos o nos decimos irreversible o reversible y, claro, nos escolhemos cuatro generaciones humanas o cien años de tiempo. Muy bien. ¿O qué significa, entonces, el uso sostenible de los suelos? Eso sería una armonización temporal de todos los usos dentro de una área definida, evitando impactos o minimando impactos irreversibles. Disculpe. Pero eso no es una cosa científica para por ejemplo, los cientistas pueden hablar mucho. Eso es una cosa puramente política. Por ejemplo, en esta ilia los profesores, mismo el senodicano, el magnífico rector, no pueden definir por sí mismos dónde tiene una nueva autostrada, dónde tiene una nueva construcción de grandes aglomeraciones urbanas. Eso es una cuestión política. Es el gobierno de esta ilia que decide, o el parlamento, no sé quién, que decide dónde puede hacer nuevas construcciones, dónde puede actuar con agricultura, dónde puede producir vino, etcétera. Y tiene dos soluciones, dos posibilidades de decisión de arriba para abajo y de para abajo para arriba. En sistemas democráticos, normalmente, tiene una mistura de arriba para baja y de baja para arriba. Por ejemplo, los hombres que viven en una cierta región deciden de actuar en una cierta región y enfrentan al gobierno con sus deseos, sus ideas y entonces tiene un compromiso entre una necesidad que visto los políticos y necesidades del pueblo que vive dentro de un área. ¿Qué es una agricultura sostenible? Agricultura sostenible es solamente una, un uso de seis usos posibles dependiendo de todos los otros usos dentro de una área o región y una agricultura sostenible es también solamente posible cuando todos los otros usos del suelo del área son sostenibles. Es verdad. baseado en esta decisión la sostenibilidad es determinada por indicadores ecológicos también para indicadores socioeconómicos y culturales y voy a simplificar eso en más detalles. En este sentido un indicador es una información una información para comprender y para manejar sistemas complejos es un indicador puede ser un indicador cultural social económico ecológico o técnico por ejemplo indicadores para una agricultura sostenible o manejo de suelos sostenibles tiene indicadores directos e indirectos aquí tiene un ejemplo un indicador ecológico es la calidad del suelo la calidad de las aguas subterráneas porque cuando las aguas subterráneas son poluidas o contaminadas entonces tiene una cosa errada con el suelo arriba y la biodiversidad muy importante hoy en día el mundo entero tiene grupos de trabajo tiene grandes proyectos pagados o financiados por la comunidad europea sobre la biodiversidad biodiversidad arriba del suelo arriba dentro del suelo y también la salud humana es claramente un indicador ecológico cuando tiene mucha gente con problemas de salud dentro de una región tiene que ver por qué tiene este problema técnicos acceso al terreno disponibilidad de materiales para actuar indicadores socioeconómicos la la salud económica o la digamos la la situación económica de una familia por ejemplo de una persona acceso a recursos sociales por ejemplo hospitales etc etc un indicador cultural es el nivel de educación dentro de una cierta región muy importante por ejemplo un área agricultural los hijos de una familia de agricultura donde tienen la chance de aprender o qué pueden aprender pueden ir a la universidad etc etc entonces tiene muchos indicadores y el nivel educacional es un de estos indicadores en el área cultural muy bien aquí estoy demostrando diferentes funciones del suelo producción de biomasa por ejemplo producción de alimentos filtrar tamponar y transformar reserva genética biodiversidad bases físicas para la infraestructura fonte de materiales primas y también patrimonio cultural geogénico y aquí características del suelo aquí a profundidad del suelo para tener indicadores para la producción de biomasa digamos alimentos por agricultura precisa solamente una profundidad del suelo donde tiene raíces y claro eso es el intercambio entre la planta y el suelo para filtrar tamponar y transformar precisa toda profundidad del suelo hasta el agua subterránea y puede ser varios metros no solamente 800 centímetros o un metro de profundidad y en características por ejemplo físicas aquí para producción de biomasa precisa de conocer la distribución de poros porque dentro de poros tiene agua tiene aire y tiene los elementos nutritivos para tamponar filtrar transformar accesos son otros químicamente mineralógicamente dependiendo de las especies de las plantas dependiendo aquí de los materiales inorgánicos orgánicos o tóxicos y finalmente características biológicas dependiendo de la especie de plantas y aquí depende de los materiales inorgánicos orgánicos por ejemplo de la polución y así podríamos ir de arriba para abajo lo que yo gustaría de señalar aquí es para cada función del suelo precisa otros indicadores para medir para comprender el sistema complejo no tiene un indicador para la calidad del suelo para la producción de alimentos al mismo tiempo para filtrar tamponar para la reserva genética pideversidad etc. no es posible yo podría hablar aquí con este jurado aquí 10 minutos más pero yo pienso que eso es una comunicación clara cada función del suelo para cada función del suelo precisa un otro indicador para medir para comprender entonces nos tenemos estos diferentes indicadores que puede puede colocar dentro de este marco que yo expliqué ya expliqué esto aquí aquí tenemos un marco para utilizar indicadores y su marca es muy importante porque fue desarrollado por la OECD París y fue después mejorado por la agencia europea del medio ambiente en Copenhagen yo fui durante ocho años consultor de esta agencia y él dice lo siguiente cuando tiene un problema dentro del ambiente suelo vegetación suelo hombre tiene de observar cinco cuestiones primero donde viene este problema por ejemplo la fuerza motriz o que es la fuerza motriz un problema cuál es la presión que esta fuerza motriz está actuando o que es el estadio que está causado por la presión o que es el impacto de este estadio y cómo nos podemos responder a este problema y por ejemplo vamos dar un ejemplo la presión puede ser una emisión de poluentes en el suelo dónde viene cuál es la fuerza motriz para estas emisiones es la industria por ejemplo la industria está emitiendo poluentes contaminantes estos contaminantes están actuando en el suelo y nos tenemos una difusión una contaminación difusión del suelo muy bien hay cuestiones o que significa esto porque si yo o ustedes van a un político diciendo señor señora no tenemos una cierta área suelos poluidos contaminables muy intensivamente poluidos esos solos contaminados esta señora va a decir muy bien pero ¿qué significa esto? si no tiene un impacto si no tiene una cosa significativa por menos un interés porque es interés cuando no tiene impacto entonces tengo que explicar que el impacto es directo el impacto es que los agricultores no pueden más producir alimentos porque esos alimentos son poluidos y si este estado continúa durante mucho tiempo estos agricultores tienen de salir de esta área y escolher otras áreas para producir entonces no tiene un impacto directo un impacto indirecto que la gente está saliendo de área muy bien dice este político o esta política pero cuál sería mi respuesta para resolver esto tiene varias respuestas pero la mejor respuesta es de actuar sobre las fuerzas motrices decir a la industria que les precisa de colocar filtros o de salir de esta cierta área porque no es posible más de producir alimentos no más cierta área etc etc no hace muy sentido de 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 disminuir emisiones o que no es posible o de decontaminar suelos contaminados eso es una cura posterior que nos sirve para resolver el problema esas respuestas pueden ser una protección primaria una convención una política regional o nacional de protección de suelos o una protección a través por reformas en programas agriculturales o regulaciones o directivas o regulamentos específicos y también puede trabajar con incentivos estos indicadores precisan observar cuatro criterios primero este indicador precisa una relevancia política y claro segundo precisa de ser analíticamente profundo claro baseado en la ciencia y demostrando claramente una relación entre la causación y la respuesta finalmente nos precisamos este indicador precisa ser fácilmente para comprender y para interpretar para agricultores y también para decidores políticos y finalmente estos indicadores deberían ser medidos fácilmente con pocas costas de manera barata también la colección de estos datos el procesamiento y la disminución de estos datos una cosa muy importante es la interpretación fácil yo estaba trabajando durante un cierto paso en México y una señora que también participó de una ponencia mía dice después de seis años yo comprendo porque yo nunca tenía efecto en mi área en mi área fue un grande en un estado de México porque los agricultores no comprendían los indicadores simplemente y los políticos también no comprendieron entonces es muy importante de escolher indicadores que pueden ser utilizados en un debate en una intervención en una discusión entre todos que están impactados o enrolados dentro de un problema como una polución del suelo entonces todos los indicadores aquí precisan ser de esta manera a que son así nos precisamos nuevos conceptos para definir indicadores baseados en este marco de fuerza motriz presión estado impacto y finalmente solución nos pensamos que sí y los grandes objetivos gracias de investigación es primero de comprender los procesos principales en un subsistema de suelo un suelo inducido por amenazas o sí amenazas nos necesitamos de saber dónde estos procesos acontecen y cómo ellos desarrollan con el tiempo el tiempo es muy importante porque tiene una una puede tener una contaminación que no continúa entonces el problema no es agravándose nos necesitamos de conocer las fuerzas motrices y las presiones dentro de estos procesos relacionados a desarrollos sociales económicos ecológicos técnicos locales regionales se voy a hablar sobre esto un poquito finalmente nos precisamos de conocer los impactos y finalmente nos precisamos desarrollar instrumentos operacionales para mitigar esos problemas o impactos y aquí para cada esta clasificación nos desarrollamos pacotes de investigación análisis de los procesos procesos erosión perda de materia orgánica contaminación impermeabilización compactación perda de biodiversidad inundaciones y elizamientos de terreno nos también precisamos una harmonización de métodos para análisis del estado del estadio desculpe del estadio de selamento o de impermeabilización compactación etc etc eso es un grande problema en Europa porque cada país tiene otros métodos de análisis y no puede comparar y por eso nos tenemos un nuevo instituto en Ispra en Italia que permite de harmonizar métodos y también está coletando datos de todos los países europeos pelo menos dentro de la Unión Europea impactos como avaliar y medir impactos y finalmente las respuestas las operaciones para respuestas y una cosa muy importante cuál tipo de ciencia precisa para resolver estos diferentes niveles por ejemplo para comprender los procesos dentro del suelo puede trabajar interdisciplinar interdisciplinarmente entre física del suelo química del suelo mineralogía biología del suelo no es un problema aquí la etafología puede resolver esto dentro de la etafología pero para conocer las fechas las áreas de los procesos precisa una cooperación con ciencias geográficas geostatística y ciencias geoinformáticas y porque los etafólogos no pueden resolver esto para comprender las fuerzas motrices y las presiones precisa ciencias políticas ciencias sociales ciencias económicas históricas y filosóficas también el grande problema es el lenguaje la terminología entre las diferentes ciencias por ejemplo un economista tiene una otra terminología do que un etafólogo y muchas veces yo pienso que yo tenía comprendido todo pero no es el caso porque dentro de una cierta terminología tiene un gran tipo de conocimiento grande conocimiento y la significación de una cierta palabra es difícil de comprender entonces una discusión con un cientista de ciencias sociales o económicas o políticas no es fácil o histórico también para medir impactos precisamos la geología la biología estamos aquí la biología de la UOL ciencias toxicológicas hidrológicas fisiose geográficas cedematológicas etc etc y finalmente para para inventar respuestas nos precisamos ciencias de engañamiento ciencias técnicas matemáticas físicas etc etc o que gusto decirles para resolver problemas ambientales complejos precisa de adjuntar diferentes ciencias para resolver una ciencia no puede resolver los problemas eso también es un un grande problema político para nosotros para los para los cientistas para los profesores para las universidades porque un político siempre tiene de resolver un problema complejo un área no solamente lineal suelo no suelo agricultor constructor aldea digamos toda región son problemas interligados y nos tenemos de desarrollar conceptos para resolver esto y la una una ciencia isolada no puede dar respuestas a políticos decididos eso es lo que gusta decir aquí tiene análisis de procesos después saber dónde estos procesos acontecen si desarrollan o disminuyen o agravan relacionar estos procesos con fuerzas motrices y presiones y finalmente analizar los impactos impactos por ejemplo suelo sobre el aire al agua la producción de biomasa salud humana biodiversidad y procesos problemas culturales por ejemplo una perda de materia orgánica del suelo puede causar erosión puede causar compactación puede causar indirectamente también inundaciones porque las aguas de las nubes no pueden filtrar y claramente una perda de materia orgánica también resulta en una perda de biodiversidad porque la materia orgánica es la comida de todos los animales muy bien vamos al próximo las presiones fuerzas motrices y presiones por ejemplo tiene políticas locales o regionales la política de agricultura de esta isla o de las canarias sería agricultura la agricultura puede claramente causar estos problemas aquí también el planejamento regional el planejamento del medio ambiente el transporte la política de energía la política de desarrollo la política del mercado la competición puede causar ciertos problemas con las amenazas y eso es un tema de avaliar y discutir y una cosa muy interesante es que cada día más las decisiones sobre ciertos acontecimientos y programas son tomadas en diferentes niveles aquí tiene el nivel mundial el nivel de un país de una región la región puede ser la comunidad europea y el nivel de una casa de una de una de una casa de la agricultura y aquí tiene las fuerzas motrices culturales sociales económicas y aquí las fuerzas motrices ecológicas muchas decisiones sobre el mercado mundial no son discutidas más en una región o en un país son a través la WTO eso es la organización mundial de comercio ellos definen los derechos de propiedad intelectual precios de energía por ejemplo y otros el precio de gasolina finalmente no es decidido en este país solamente por los taxos los 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 el VAT los 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 impuestos pero el precio puro del precio está definido en el mundo mundial entonces ¿qué hacer? hay otros precios de productos en el nivel mundial entonces tenemos que siempre pensar ¿qué está acontecendo con la agricultura? la agricultura es un trabajo muy regional muy local nos podemos vender productos en el nivel mundial el mercado es mundial el mercado de alimentos pero la producción de alimentos es muy local en esta nesta ilia tiene pelo menos pelo menos cien cien diferentes sitios de producción agricultorales no vamos a discutir mañana sobre esto el profesor Antonio el profesor Acán vamos a discutir la la casona la casona lo que está aconteciendo aquí es muy importante y eso es el grande problema que nos producimos en una área local en diferentes condiciones en un declive grande en un terreno plano solo suelo profundo suelo menos profundo suelo con pocos nutrientes muchos nutrientes etc entonces eso es un factor que nos tenemos de contar también fuerzas motrices ecológicos es el cambio climático todos pequeños fallas que nos hacemos aquí cuando estoy dirigiendo un coche estoy emitiendo gases de estufa gases de estufa en madera de ben verdadero gracias estos gases miliares yo soy una persona miliares eso acumula si no cambio climático aquí en este nivel mundial o cambio climático mundial es producido por muchos efectos locales muy locales claro y así nos podemos pensar donde tenemos podemos intervenir intervenir o que es nuestra tarefa nuestro papel para resolver para ayudar para resolver problemas más una vez factores influenciando los impactos por ejemplo las amenazas es erosión aquí erosión puede causar problemas en el aire con el viento puede causar problemas en el agua cuando tiene material de suelo dentro de los ríos dentro de los estoques de agua en parajes nos podemos afectar mucho la producción de alimentos o biomasa nos podemos también causar problemas con la salud humana y claramente erosión está causando problemas con la biodiversidad entonces solamente un factor de problemas de erosión en este caso no es el suelo está causando en diferentes compartimentos ecológicos problemas el mismo es con la contaminación la compactación perda de materia orgánica etcétera etcétera podríamos dar muchos ejemplos eso nos tenemos de pensar de nuevo tenemos de ver cómo medir cómo buscar y definir indicadores y finalmente nos tenemos cinco puntos principales los procesos que influencen las funciones de suelo y la calidad de suelo el cambio el cambio de sus procesos espacial y temporal después los los amenazas por fuerzas motrices y presiones amenazas ecológicas técnicas económicas sociales finalmente factores que influencen los ecos servicios o los impactos o otra manera los impactos y finalmente las estrategias y los procedimientos operacionales para la protección del suelo o que sería una respuesta voltando lo primero concepto de investigación integrada del suelo solamente puedo decir es muy importante de comprender que nos precisamos de envolver diferentes ciencias para resolver los problemas indicados conclusiones con este marco de DPSR fuas motrices presiones estado impacto respuestas yo pienso es posible de comprender y de manejar sistemas complejos ecológicos y técnicos por la definición de indicadores nos presimos nuevos conceptos incluyendo trabajos interdisciplinares y multidisciplinares para juntar ciencias técnicas ecológicas culturales sociales económicas finalmente indicadores baseados en esta técnica pueden hacer puntos entre la ciencia y tecnología en un lado y los utilizadores los 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 individuales los decidores y políticos en otro lado para distribuir conocimiento entre la gente que tiene el conocimiento como cientistas y estas personas que precisan este conocimiento yo pienso con eso y puedo decir muchas gracias por su atención aplausos 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 Gracias.